Esta prueba amarga ¿Cuándo terminará? Pues que no tiene final Señor tu perdona Es de mi clamor Envuelto de dolor Pero yo sé Tú entiendes mi ser Aún no he comprendido Pero claro está Tú eres la verdad Señor Jesucristo Ahora te pido Por lo demás No te pido Aún no he comprendido Pero claro está Tú eres la verdad Señor Jesucristo Ahora te pido Por lo demás Señor Señor Mi buen consolador Mi buen consolador Hazte tu amor Hazte tu amor Y milite mi dolor Te alabaré Bendito sea Bendito sea Bendito sea el Señor En mi agonía En mi agonía Señor Mi buen consolador Hazte tu amor Y milite mi dolor Te alabaré Te alabaré Bendito sea el Creador Porque tuya es mi vida Bendito sea el Creador Amin